¿Por qué involucrarse en el ámbito público? Yo estudié la charla de por qué involucrarse en el ámbito público. Pero cuando lo iba haciendo, me dije, más que en el ámbito público, ¿por qué involucrarse? Les voy a contar mi experiencia propia de por qué me involucré en el ámbito público, pero por qué hay que involucrarse ustedes, ya sea en cualquier tipo de ámbito, para mejorar la sociedad. Entonces, desde que tengo su razón, más o menos a los nueve, diez años, vi que iban pasando presidentes. Vi desde la IUP de inflación de Alcuncín, lo vi a México en el Tratósfera, lo vi a Delarroga y ese helicóptero, vi los cuatro presidentes de una semana. No fueron los hobbits, pero nos hubiese venido bien que teníamos los hobbits como presidentes. Y por último, vi a Néstor y Cristina. Lo que me pasaba es que mi familia se quejaba, y yo obviamente también me quejaba de la politica. No entendía mucho, pero me quejaba y le seguía de la corriente. Y veía que ni mi familia votaba a esos presidentes, ni yo cuando tuve la oportunidad de votar, tampoco los votaba. Entonces, me preguntaba, ¿cómo hago yo para involucrarme materialmente, para cambiar esta realidad? ¿Cómo hago? Bueno. Ahí funcionó más. Yo me seguía quejando y quejando y que mis familia se quejaban, y que mi familia se quejaba, y que no pasaba nada. Los presidentes tenían igual, a mí me gustaban, a mi familia no me gustaban, pero bueno, la cosa seguía. Entonces, hubo una vez una persona que me dijo, deja de quejarte, ya me tienes harto con quejarte, y involucrate, desde el lugar que sea. Yo ahí, eso me quedó pensando, ¿desde dónde me involucro yo? Una idea que, la verdad, no tenía ni idea de dónde me involucrarme, pero bueno, ya tenía eso que me tenía que involucrar desde algún lado para cambiar la realidad, o sea, cómo yo iría a las cosas. Entonces, ahí se me vino a la mente otra frase, que es que la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Esta frase la dijo Mandela. Entonces, acá ya por lo menos tenía una punta de lo que podía hacer. Ya sabía que tenía que capacitarme, tenía que educarme en algo, y a partir de eso, podía ir cambiando la realidad. Cambiarme el mundo. Para mí, yo pienso, no sé si soy un iluso o un utópico, que puedo cambiar el mundo, o por lo menos pequeñas cosas de la sociedad. Entonces, bueno, uno cuando adquiere conocimiento, lo adquiere. Puede adquirir conocimiento para hacer cosas buenas o cosas malas. Algunos no saben cómo usarlo. Entonces, bueno, también, como soy una persona bastante divisa de los exteriores, no hay ideologías, no quiero preguntarte de ideologías, sino bueno, me voy a ir a los extremos en las ideas. Entonces, yo pensé, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hago verdaderamente para impolutar? Y ahí fue cuando, una vez estaba viendo el canal de volver, no sé por qué, y estaba viendo el canal de volver, y estaba pidiendo un programa de uno de los grandes filósofos argentinos, que era amiguito, que dijo, ya que lo hagamos, lo hagamos bien. Entonces, yo dije, bueno, si vamos a hacerlo bien, ¿cómo lo hacemos? Ya sabía que tenía el conocimiento. O sea, bueno, para este entonces yo había estudiado la carrera. Mi abuela había hecho irse de carrera acá. Pero bueno, todavía esa frase me sigue rondando, ¿desde qué lugar me involucro? Entonces, bueno, si vamos a hacerlo bien, entonces hagamos presidentes. Para ver, para colaborar desde, por lo menos, dentro de arena. Entonces, si hagamos presidente, yo lo pensaba en su momento como algún día trabajar para una persona que pueda ser presidenciable y que comparta mis valores o lo que yo quiero hacer, quiero asociar a la sociedad por lo que quiero. Entonces, bueno, fue así que decidí buscando, investigando, a ver cómo podía ser yo para ser presidente, fue que, bueno, investigué, vi que voy a seguir estudiando. Todavía me sonaba la otra frase de Bandera, que necesitaba conocimiento todavía, sabía que tenía que seguirme capacitando. Entonces dije, bueno, me voy a seguir capacitando. Por ahí, a lo lejos, vi un postgrado, un master que se hacía en marketing político. Esto capaz me puede ayudar a llegar a esto. Entonces, bueno, me fui a Barcelona a ser un postgrado. Pasé dos años en Barcelona. Ahí descubrí la ciudad que verdaderamente tiene calidad de vida. Y ahí descubrí que no me había quejado tanto de lo que me había quejado por lo que tenemos acá. Pero bueno, y también, aparte de estudiar, bueno, descubrí la ciudad y me hace buenos ratos también. Me creo el amuleto de Barcelona porque fui justo en el 2008 y ese año Barcelona ganó todo. Así que, si después mis amigos se la dan en este video, quiero que me reparten con este video. Que sepan que ganó todo gracias a mí. No, a Messi. Pero bueno. Todavía terminaba el postgrado y todavía me seguía resonando en la cabeza. ¿Por qué realmente quiero hacer presidentes? ¿Por qué me quiero involucrar? Y verdaderamente, primero, porque tenía unas cifras en mi cabeza. Que primero, para el 2015, el 50% del patrón va a ser menor de 40 años. Esto me quiere decir. Esa persona va a tener un equipo de jóvenes, como nosotros, que lo acompañan. Un joven que sepa cuáles son nuestras costumbres, nuestros hábitos, nuestras necesidades. Qué es lo que pensamos, qué valor queremos. O sea, no, vuelvo por atrás. Por atrás. O sea, que ustedes se imaginan a un hombre, a una persona de 70 años, que piense realmente, o que sepa realmente lo que un joven de 40 o de menos, necesito, piense. Yo, o sea, no sé, les pregunto. ¿Hay alguien de 70 años acá? 65? No, 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 no. No importa, no importa. No importa, no importa. No importa, no importa. Pero haz esa pregunta. Pregúntenle qué es estoquear. Qué es tener seguidores. Díganle que les firmen el muro. A ver si no va y les firman la pared de su casa. O sea, la pregunta sucede si verdaderamente comparten nuestros valores. Eso es lo que yo digo, ¿eh? Hay que enseñarles el mundo que nosotros queremos. Y esto va a esta foto. Antes, los más grandes nos enseñaban a nosotros. Ahora, con todo este cambio tecnológico, nosotros somos los que nos enseñamos a los más grandes. En esta foto, para ustedes, ¿quién le está enseñando aquí a él? El niño. Muy bien. El niño le está enseñando al padre, seguramente. Entonces, ese es el conocimiento que nosotros le tenemos que transmitir a los grandes. El mundo que nosotros le queríamos. ¿Qué es si queremos? Un mundo más verde, más sano, con más educación. Ese es el mundo que le tenemos que transmitir. Porque acuérdense a las cifras que el 50% del cuadro hace el menor de 40 años. Si no es un dato menor, piensen que la gente... Bueno, nosotros, yo quiero decir que tenemos 28 años, pero es porque me matan a la gente de 75, 76, no sé por qué. Pero bueno, 28 años nada más. Pero nos piensen que nosotros somos la generación de la democracia. Siempre votamos en democracia y siempre vivimos en democracia. No tenemos esa lógica de amigo o amigo como pueden tener personas más grandes. Es un pensamiento muy diferente que tenemos nosotros con la gente de antes. Pero bueno, todavía sigue diciendo, ¿por qué? ¿Por qué quiero ser presidente? O sea, me seguía preguntando, ¿por qué es que la verdad tengo la necesidad de ser presidente? Y es porque la verdad tengo un compromiso con la sociedad. Primero, porque sé que tuve muchas oportunidades. Fui en un buen colegio, tuve la oportunidad de ir a una buena universidad, tuve la oportunidad de visitarme afuera. Tuve muchas oportunidades que otras personas no las tienen. Entonces también es una cuestión de devolver eso. También porque quiero, para mí, para mi ciudad, para mi país, quiero un buen transporte, quiero poder llegar en bici al trabajo, así como un poco arriba, un auto, una camioneta, un tren, lo que sea. Quiero que en el país, que nosotros somos el país granero del mundo, quiero que no haya un nene donde se muera de hambre. Quiero que nosotros alimentamos al mundo y no alimentamos a los nuestros. Quiero educación de calidad. No nos equivoquemos con esto. La educación no es cara. Termina siendo mucho más cara la ignorancia. Esa es una frase que me gustó mucho. Pero también hace mucho más cara la ignorancia. O sea, lo que decía antes, el hambre cero. Digo, para mí, para mi país, el niño chico sabe de hambre. No puede ser que tengamos un país donde los chicos mueren de misterios. Tenemos que explotar todo lo que son las nuevas tecnologías. Nosotros tenemos que explotar estas nuevas tecnologías. Parecía que hace unos años, hace 15 años, teníamos todas las respuestas. Y realmente con estas nuevas tecnologías cambiaron todas las preguntas. Imagínense, mire, esto lo digo más que nada para la forma de involucrarse que tenemos nosotros. ¿Cómo se puede involucrar? En Facebook ya hay mil millones de personas, mil millones de usuarios. Está desde Obama hasta Hulti. Si le quieren mandar una queja por jodar un árbol o porque se rompeó la vereda. Twitter también. Twitter, si quieren, me mandan mensajes al que sea. Entre todas ellas están formando una cantidad de personas, ¿eh? Esa es la manera de involucrarse de nuestra vida. De interpelarlos, de quejarse, de aportar. No diría constructiva, me gusta una palabra, aportar. Aportar proyectos, aportar lo que sea. Les paso a comentar un poquito de toda esta revolución tan buena y por qué lo tenemos que involucrar. La radio tardó 38 años en llegar a una evidencia de 50 millones. La televisión, 13 años. Internet, solo 4 años, tardó en llegar a 50 millones. Y, bueno, hoy me viene en mente la temática de este tema que era resiliencia y creatividad. Y mi ejemplo es la oportunidad de los políticos de hoy en día, yo que trabajo en el ambiente político, es la capacidad de adaptarse a todas estas cosas, a todas estas nuevas tecnologías. La inteligencia y la habilidad para adaptarse a los cambios. Una frase que sí me estima. ¿Por qué? Pero bueno, otra vez. ¿Por qué? Quiero ser presidente. Quiero hacer presidentes. Porque me interesa ser presidentes. Porque sé que no lo hacen solo un grupo de una persona. No lo hago yo. Y no sé que lo hace un grupo de personas comprometidos con la sociedad. Se pueden equivocar o no. Pero si la intención es instalarle la calidad de vida a la gente, van por algún término. No se pregunten ustedes qué puede hacer tu país por ustedes. Y yo creo que somos una sociedad muy conformista porque, por ejemplo, un intendente inaugura una plaza y vamos todos y lo perdimos. Para mí, no hay que aplaudir al intendente cuando uno hace una plaza o cuando inaugura algo. Hay que reconozarlo. Pero no hay que aplaudirlo. Es el deber del intendente aplaudir. Es el mismo plaza. Pero reconozámoslo, sí. Pero no aplaudamos. No sean conformistas en eso. Y ahora sí, les quiero hacer dos preguntas. ¿Cuántos de ustedes mandaron proyectos o quejas o algo más quejas y más común? Pero proyectos, por ejemplo, a algún concejal, algún intendente, algún gobernador, diputado. Levanten la mano. ¿Cuántos? Diez, más o menos. Bueno. La próxima pregunta. No, me quedó otra pregunta más. ¿Cuántos de ustedes se quejan de los problemas cotidianos? Ahí está el 100%. Muy bien. Ahí está la forma en que yo digo que se tiene que involucrar. Tenemos... ¿Quién nos puede conseguir el mail, el Facebook, el Twitter, el teléfono? Celular, elección, lo que sea, del concejal, del intendente, del diputado, etc. ¿Por qué no decimos eso? ¿Por qué no lo hagamos? Le mandamos una carta. Exigamos de él. Quejémonos. Hagamos algo, invulcémonos. Hay que atreverse. Hay que atreverse. Es la única forma para el progreso. Atreverse hacerlo. Es la única forma. Yo siempre digo que, en política, las victorias tienen fígras y las derrotas son provisionales. Yo lamentablemente vi pasar a la A con 1, 2, 3, igual yo, 7, 8, 9 presidentes. Y todavía no me sigue gustando ninguno. Espero que me caiga con los cuatro hobbits. Me parece que se dan al anillo. Pero creo que lo que más me da la boca es la oportunidad perdida en estos 20 años. El país que tenemos, el país con los recursos que tenemos, el país que es envidiado por muchos otros países. Y esa oportunidad perdía que yo me encuentro, la verdad, cuando tuve la suerte de ganar. Porque si no hubiese tenido una fútbol de ganar, capaz que no me daba cuenta verdaderamente de lo que es tener calidad de vida. De sentirse seguro, de tener transportes a todos lados. Todo. Todo. Pero bueno, creo que es eso. Y también lo de las victorias efígras y las derrotas provisionales. Lo digo porque hay que hacer políticas en base al consenso. ¿Sí? En base a largo plazo. No políticas de gobierno de turno. Porque si no, 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 no. No hacemos nada. Porque otro gobierno lo cambia por más que esté mal, por más que esté bien, bueno. Y no sirve. Así que hay que hacer políticas por consenso y políticas a largo plazo. Entonces, bueno, también lo de resiliencia, que bueno, no es la especie más fuerte la que sobrevive y la más inteligente, sino la que mejor responde al cambio. Esto es algo que quiero, lo que me viene a meter a mí la resiliencia. O sea, no es la más fuerte ni la más inteligente, sino la que mejor se va a tratar. Y por último también, la que sea más pequeña, es mejor que la intención más grande. Por eso, yo les pido que se involucren desde el lugar que sea. Que involucren, ya sea mandando un mail, un tweet, colaborando, no sé si en un partido político, en una sociedad de fomento, diciendo que se rompió un caño en la puerta de su casa, o lo que sea. Pero hay que involucrarse para cambiar esta realidad, y tener una mejor calidad de vida. Que para mí es lo fundamental. Es el objetivo de tener una mejor calidad de vida para todos. No para los pocos, sino para todos. Ya era un mejor país. Y bueno, esa fue la idea. Gracias. 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 Gracias.